El próximo sábado van a llegar aquí a la provincia de Mendoza 13.200 vacunas de Rusia. Estas ya están aquí en la provincia. Es del último lote que había arribado la Argentina y que no se habían distribuido. Se hablaba mucho con respecto a este número. Finalmente queda confirmado, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, confirmaron a Noticiero 7 que este sábado van a recibir un embarque de 13.200 vacunas rusas. Van a permitir dar continuidad a la campaña de vacunación para los adultos mayores de 70 años. Están en espera de turno casi 60.000 personas de esa franja de personas en riesgo y ya se vacunaron otras 65.000 según el número que se está manejando. Esta remesa por recibir fue asignada por la Autoridad Sanitaria Nacional después de la llegada del vuelo de las Unidas Argentinas desde Rusia con 306.000 dosis. Entre las provincias argentinas más pobladas, Mendoza ocupa el cuarto lugar en cantidad de vacunas asignadas detrás de Buenos Aires, Córdoba y también Santa Fe. Y te vamos a contar con el monitor público de vacunación la cantidad de vacunas hasta el momento entregadas en toda la Argentina y la cantidad aplicada. 3.365.839 vacunas aplicadas. Hay un total de dosis distribuidas en toda la Argentina de 4.190.15 vacunas. ¿Cómo se divide esto? 2.730.260 personas ya fueron vacunadas con una dosis. 635.579 personas fueron vacunadas con las dos dosis en toda la República Argentina. Estos números a nivel nacional, Argentina. Pero vamos principalmente a lo que está pasando aquí en la provincia de Mendoza. Dosis distribuidas, 176.250. Dosis o vacunas aplicadas, 119.414. ¿Y cómo se divide? 103.511 personas fueron vacunadas con una dosis. Y 15.903 ya recibieron las dos dosis de esta campaña de vacunación contra el coronavirus. Números del Ministerio de Salud a nivel nacional, del Monitor Público de Vacunación. Números actualizados hoy a las 6 de la mañana.